El famoso productor Juan Osorio estuvo causando mucha preocupación entre sus seguidores, pues en la noche del pasado domingo 13 de abril estuvo compartiendo a través de su cuenta de Instagram par de publicaciones donde justamente se le ve postrado en la cama de un cuarto de hospital y esto de inmediato pues comenzó a generar que sus seguidores comenzaran a preguntarse qué fue lo que estuvo ocurriendo y por qué terminó en el hospital y es que justamente el creador detrás de la bioserie El Último Rey, el Hijo del Pueblo y también la telenovela La Herencia que actualmente está al aire estuvo publicando una primera imagen donde se le ve conectado a un equipo de respiración y luego minutos después de dicha imagen también estuvo compartiendo un pequeño vídeo y esto pues obviamente generó muchísima muchísima preocupación entre sus seguidores porque Juan Osorio no estuvo especificando a qué se debe su ingreso al hospital pero obviamente de inmediato luego de estas publicaciones las muestras de cariño se hicieron sentir por parte del público, por parte de sus seguidores, también por personalidades del mundo del entretenimiento y esto pues dándole toda la mejor energía para su recuperación. Asimismo su popular novia la actriz Eva Daniela que es mucho más joven que él que siempre han dado mucho de qué hablar con esta relación también estuvo escribiendo te amo mi amor Dios con nosotros y esto pues obviamente generó muchísimo de qué hablar porque obviamente hasta el momento se desconoce cuál fue la razón que lo llevó a dar al hospital, él no ha aclarado qué enfermedad puede tener o qué situación hizo que fuese llevado al hospital pero se espera entonces que en las próximas horas él esté emitiendo algún tipo de mensaje para alivianar un poco la preocupación de todos sus seguidores sobre todo en estos momentos que pues está la incertidumbre de qué es lo que pudo estar ocurriendo y aunque ni Juan Osorio ni su novia han dado mayor explicación al respecto de qué razón entonces generó que ellos se encuentren en el hospital lo cierto del caso es que se sabe que el día lunes el programa despierta América estuvo también dando a conocer que aparentemente entonces este afamado productor había tenido que atravesar una operación había tenido que ser intervenido quirúrgicamente para tratar una supuesta condición urológica sin embargo esto no está confirmado hasta el momento así que bueno este nombre de este famoso productor que se ha hecho sentir tanto en los últimos días justamente por toda la polémica que hay en torno a este caso de la bioserie de don Vicente Fernández ahora vuelve a ser noticia por precisamente su estado de salud y queremos saber qué opinan ustedes al respecto esperamos que se recuperen muy pronto y que pronto también tengamos mayor información sobre qué fue lo que pudo haber ocurrido entonces para que él llegase hasta el hospital recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal y mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en famosos al día